¿Te gustaría agregar saldo a tu monedero de tu consola Xbox Series S o Series X? Por medio de esta tarjeta verde lo podemos hacer. Podemos comprar películas, juegos y muchas cosas más. Esta tarjeta las hay de $600 y $1000 mexicanos. Esta tarjeta puede ser canjeada en computadoras, tabletas y teléfonos con Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8. Además puedes usarlas en consolas como Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X. Lo único que necesitamos es una moneda épica de $10 o de $20 para rascar el código. Raspa con mucho cuidado para ver los 25 dígitos de la tarjeta. La tarjeta que estoy usando únicamente es válida para México, Chile, Colombia y Argentina. Además el código solo se puede usar una sola vez, así que no puede ser reutilizada. Y bien amigos, vamos a canjear esta tarjeta de regalo de $600 a la consola Xbox Series S o Series X. Ya que estamos en la interfaz de Xbox, obviamente me debo de conectar a internet para iniciar sesión y todo eso. Presionamos el botón de X con nuestro mando. Nos vamos a dirigir a donde dice configuración. Presionamos A. En la parte de cuenta vamos a dirigirnos a donde dice pago y facturación. En la parte de pago y facturación presionamos A. Introducimos el clave de paso. En opciones de pago puedo verificar que realmente estoy en ceros. Es decir, mi moneda es de México. Tengo 0 pesos con 0 centavos. Y la tarjeta que compré es de $600 pesos. Aquí se van a agregar $600 pesos a mi monedero. Es decir, a mi saldo. Voy a tener un saldo de $600. Voy a regresarme en la parte de atrás. Porque ahora vamos a dirigirnos en la parte de Store. Podemos dirigirnos mediante el acceso directo. Presionamos A. O también la otra forma de acceder a esta opción. Presionamos B nuevamente. Para acceder a esa opción podemos dirigirnos con el mando. Presionamos X. Y en la parte de inicio podemos dirigirnos en Game Pass y en Store. También podemos dirigirnos en esa opción. Presionamos A. Y podemos ver que accedimos exactamente al mismo menú. En la parte izquierda vamos a dirigirnos a donde dice canjear. Porque aquí vamos a ingresar los dígitos de la tarjeta de regalo de $600 pesos. Presionamos A nuevamente. En este pequeño menú vamos a ingresar los 25 dígitos. Recuerda ingresar mayúsculas. Y no ingresar espacios. Y también vamos a verificar que el código sea correcto. Recuerda que esta tarjeta funciona para consolas. Todas las consolas. Por ejemplo las series S, series X, Xbox One. Y por ejemplo para PC, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1. Funciona para cualquier cosa. Es ingresar saldo a favor. Presionamos Enter. Una vez que el código sea correcto. En caso de que tu código no sea correcto. Verifica que el código, valgase la redundancia, sea correcto. Por ejemplo, ingresa mayúsculas y minúsculas y números. Y recuerda que la tarjeta, si es de pesos mexicanos. Tu consola o la PC, donde la vas a ingresar. Tiene que ser la misma región. Porque si tienes, por ejemplo. Si la tarjeta es en dólares. Y la quieres canjera pesos, no se puede hacer. Presionamos A. Está esperando que el código sea correcto. Ok. A continuación me aparece. Se agregó saldo a favor a ErnestoCastelano.com Es decir, ese código se va a ingresar a mi cuenta. Presionamos siguiente. Esto es lo que obtendrás. Obtendrás 600 pesos mexicanos. Vamos a presionar confirmar. Recuerda que es para PC y también funciona para consolas. Ok. Ya puedes seguir adelante. Se agregó la cantidad de 600 pesos a tu cuenta. Esa misma cuenta. Por ejemplo, ese saldo. Posiblemente también se puede ocupar en consolas. Y se puede ocupar en PC. Es decir, por ejemplo. Si tú la canjeas en tu consola. Y la quieres usar en la PC. También se puede hacer. Presionamos cerrar. Vamos a cerrar esta opción. Ahora vamos a dirigirnos en el botón del mando. Presionamos X. Vamos a dirigirnos a configuración. Vamos a ver si realmente tengo el saldo. Vamos a dirigirnos a cuenta. Pago y facturación. Ingresamos el código de paso. Actualmente tengo un saldo a favor de 600 pesos mexicanos. Y lo puedo disfrutar en la consola. Y lo puedo disfrutar en la consola o en la PC. Ok. Obviamente voy a hacer una compra en la consola. Voy a utilizar mi saldo a favor. Voy a dirigirme a Store. Porque voy a hacer una pequeña consulta. Voy a dirigirme a buscar. Voy a buscar un juego que se llama Ori. Es un juego de plataformas. Aunque yo ya tengo Game Pass. Pero nada más mi Game Pass te vence hasta marzo. Entonces. Pues de preferencia me gustaría tener Ori. Aquí mira. Dice Ori. Yo lo puedo descargar. Incluye Game Pass. Ok. Actualmente la versión cuesta 799. Pero con Game Pass vale 400 pesos. Pues en este caso prefiero comprarlo. Por 499. Bueno, 399. Vamos a presionar confirmar. Vamos a ingresar el código de paso. Lo que pasa es que quería comprar otro juego que se llama Diablo. Pero Diablo cuesta 800 pesos. No me alcanza. Posiblemente lo compre después. Ok. Me dice que el juego cuesta 399. Y voy a utilizar mi saldo a favor. En este caso los 600 pesos. Voy a presionar donde dice comprar. Operación realizada correctamente. Puedes comprobar el estado de la instalación. Ok. Aquí podemos comprobar el progreso de la instalación. O entendido. Vamos a presionar donde dice entendido. Está en cola. En este caso vamos a dirigirnos a inicio. Y vemos que realmente está el proceso de instalación. Vamos a ver cuánto tengo de saldo. Porque ya gasté. Vamos a dirigirnos a configuración. En cuenta. Pagos y facturación. Ingresamos el código de paso. Efectivamente ya me sobran 200 pesos. Porque el juego costó 399. Me sobran 200 con 50 centavos. Vamos a hacer un pequeño mini gameplay de este juego tan genial. Para ver cómo funciona. Es un juego brutal. Ok amigos. Vamos a jugar Ori. Un gameplay bastante brutal. Este es un juego de plataformas increíble. Ya sabes. Lo adquirí perfectamente. Lo compré con mi saldo a favor. Y es brutal. Es un juego súper súper chingón. La verdad. Te lo recomiendo muchísimo. Si eres plataformero de closet. Te lo recomiendo muchísimo. Ok. Me había quedado en esta parte. Pero pues. Ahí está. Bien perro. 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 Ah no. Que creo que me puedo bajar. De esta manera. Ahí. Excelente. Es un juego brutal. Ya deja de jugar Fortnite. Deja de jugar Minecraft. Bueno. Ese es mi punto de vista. ¿Verdad? Hay más juegos. Por ejemplo. Este juego tan brutal. De Ori. Ah. Me eliminó. Ya vieron ese infeliz. Ah mira. Vamos a. Vamos a eliminarlo. A ese. Idiota personaje. Que no sé que sea. Es una especie como de. Vamos a eliminarlo. A ver. Vamos a. Vamos a. Uy. Uy. Perfectamente. Vamos a eliminarlo. Brutal. Lo eliminamos. Si. Lo eliminamos. Perfectamente. Entonces como te mencionaba. Deja de jugar Fortnite. Existen juegos más chingones. Como este. Pero bueno. Ese es mi humilde opinión. Tu posiblemente tengas una mejor opinión que yo. ¿Verdad? Posiblemente. ¿Verdad? Pues es que la verdad. Yo casi no juego Fortnite. Si. Yo sé que lo he hecho. Pero nada más es para mis tutoriales. Ok. Aférrate a él. ¿Qué dice? Salte del musgo. Ah. ¿Cómo me salgo? Perfectamente. Esto. Este juego es. Bruta. Bruta. Brutal. Ok amigos. Si este video te gustó. Ya sabes. Regálame un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal. Y activa la famosa campana notificaciones. Y por favor. Sígueme en todas mis redes sociales. Como soy Neto López. Soy el youtuber que nunca se peina. Nos vemos. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Que la fuerza. Que la fuerza. Que la fuerza te acompañe. Amén. Adiós.